Otra persona que ha sido calificada como represora llegó a los Estados Unidos y la comunidad cubana en el exilio se pregunta cómo pudo entrar esta comunista a los Estados Unidos. Hoy se conocen nuevos detalles también de cómo quien fuera un alto funcionario del régimen cubano entró a los Estados Unidos. El caso de Manuel Menéndez Castellanos. Una investigación ha demostrado que inicialmente mintió en su aplicación y que congresistas de los Estados Unidos se preguntan por qué la embajada de Estados Unidos en Cuba no hizo un trabajo más profundo en investigarlo. Pero vamos con este reporte que nos llega. Gracias a Cubita Now, donde se asegura que la represora y estafadora. Rosemary Díaz Cañete llegó a los Estados Unidos. Rosemary Díaz Cañete, conocida por su colaboración en la represión de los manifestantes del 11 de julio del 2021 en Holguín, ha conseguido llegar a los Estados Unidos bajo la figura de miedo creíble. Esta mujer, hija de Bruno Díaz, ex jefe del sector de la PNR en la provincia de Holguín, ha sido seguida por la violación y los juicios que condenaron a varios manifestantes de esas protestas históricas. A pesar de su oscuro pasado, logró entrar a Estados Unidos tras pasar por México y solicitar a Siglo bajo la alegación de persecución política en Cuba. Rosemary Díaz Cañete no es una figura desconocida para aquellos que sufrieron la brutal represión del régimen cubano en Holguín. Junto a su padre, no solo fue testigo en los juicios contra los manifestantes, sino que también jugó un rol clave en delatar a varios de ellos, ayudando a su encarcelamiento. Familias de los condenados afirman que Díaz Cañete fue instrumental en asegurar las sentencias. Ahora, la misma persona que ayudó a encarcelar a quienes se levantaron por las libertades busca rehacer su vida aquí. Su historia no termina con la colaboración con la represión estatal. Existen denuncias que acusan a Rosemary Díaz de haber estafado a varios extranjeros mientras residía en Cuba. Uno de los casos más sonados involucra al ciudadano canadiense Kenneth Allen Watson, quien atraído por una relación con Díaz Cañete, terminó comprando una casa en Holguín bajo el pretexto de que solo casándose con ella podría adquirir la propiedad. Poco tiempo después, Rosemary se divorció y lo despojó de la casa, aprovechándose de las leyes locales para consolidar su control sobre la propiedad. Así que tenemos este nuevo informe de una supuesta represora que Cubita Now dice represora estafadora llega a los Estados Unidos. Mientras esto está pasando, han salido nuevos detalles en la investigación contra este ex alto funcionario del régimen cubano, Manuel. Quien fuera primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Cienfuegos. Se ha conocido en el día y en las últimas horas que un grupo, y esto es gracias, un grupo de legisladores que en una carta señaló al Departamento de Estado fallas en el proceso del visado de un ex dirigente comunista. Según se ha conocido, según se ha conocido, cuando fue interrogado por funcionarios de inmigración, Menéndez Castellanos negó haber sido miembro o estar afiliado al Partido Comunista. Los congresistas exigen que la administración responda a sus preguntas y provea la información detallada del caso, incluyendo su expediente completo antes del 5, antes del 23 de septiembre del 2024 a las 5 de la tarde. El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Martí Noticias. Menéndez Castellanos entró el 15 de agosto del 2024 a los Estados Unidos a través de un proceso de reunificación familiar. Él fue ex jefe del Partido Comunista en la provincia de Cienfuegos, perteneció al equipo de coordinación y apoyo de Fidel Castro. Según hemos conocido parte de toda la investigación que se hizo, pues habría sido, habría sido muy somera en algún momento, en algún momento después de que fue interrogado. Él cambió esto y dijo que se había sido parte del Partido Comunista, había sido integrante del Partido Comunista. El ingreso de Menéndez Castellanos plantea serias preguntas sobre la aplicación de la ley federal por parte de la administración Biden-Harris y los procedimientos de verificación utilizados durante el proceso de solicitud de la visa de inmigrante. Entonces, dijeron los legisladores que recordaron que según la ley, un extranjero es inadmisible como inmigrante si es o ha sido miembro de o está afiliado al Partido Comunista u otro partido totalitario nacional o extranjero. En un documento de solicitud de inmigración posterior, Menéndez Castellanos cambió lo que había dicho inicialmente y admitió haber sido miembro del Partido Comunista de Cuba, pero minimizó dicha membresía. Increíblemente, según los registros de la administración Biden-Harris, obtenidos por el comité en la verificación avanzada antecedentes de Menéndez, no encontró ninguna información que lo hiciera inadmisible a este oscuro, triste y represor personaje. Vamos a ver lo que el congresista Mario Díaz-Balart, el mensaje que le envía a la administración Biden-Harris. Una vez más, me he puesto en contacto con la administración de Harris y Biden, porque siguen dejando entrar a todos los matones y los verdugos del régimen de Castro. Tienen que saber quién son estos individuos, porque no pueden ser tan imbéciles de no saber quién son estos individuos que están entrando a los Estados Unidos. Por eso, continuamente nos estamos poniendo en contacto con esta administración para que comiencen a seguir la ley, a proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y parte de eso es no dejar entrar a los Estados Unidos a todos los enemigos del pueblo americano, del gobierno de los Estados Unidos y obviamente del pueblo de Cuba. Esto va a dar mucho de qué hablar y más cuando se llegan los reportes de que ha continuado la entrada de estos represores del régimen cubano y sobre todo de este personaje. Esta investigación va a continuar y es lo que piden estas cartas. Ojalá tengamos más detalles. Esto no fue un personaje cualquiera dentro del entramado del Partido Comunista. Fue el máximo dirigente del Partido Comunista en una provincia que de seguro no le tembló la mano para reprimir a un pueblo. Vamos a estar siguiendo estos detalles y por supuesto vamos a estar siguiendo pues toda la información que llegue desde el mismo. Caridad. Hola, Daniel. Estoy en espera del parol, pero me establecerá en Puerto Rico con mi hijo. ¿Puedo volar Miami y San Juan y hacer todos mis trámites en Puerto Rico? Bueno, puedes venir hasta Miami. Aquí se te hace el proceso inicial y luego puedes volar a Puerto Rico y hacer los procesos desde allí. Y asimismo han entrado los chavistas maduristas bajo cuerda han ido entrando. Desgraciadamente no existía CBP One. Por eso tengo residencia mexicana permanente. Ahora espero si no habrá problemas. Puede existir problemas. Tienes que demostrar cuál es tu persecución en México. Bendiciones para usted y su familia. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar ahí. Daniel, ellos están confirmando viajes desde Cuba. Saludos, bendiciones. Me recuerda aquella canción y siguen llegando bailadores. Compay, le hace comunistas, desgraciadamente. Olga, quisiera saber si el gobierno tomará en cuenta las 30 mil aprobaciones que no se tramitaron en el tiempo que estuvo detenido el programa. Se aumentarán en septiembre. Son hasta 30 mil al mes. Eso no es que si en este mes, y lo hemos visto en el pasado, se hicieron 28 mil, el mes que viene se aprueban 32 mil. Es hasta 30 mil mensualmente para contestar tu pregunta. Gracias, Aniurka. Seguimos aquí. Buenas tardes a Beatriz. Los números de julio ya los dieron. Sí, ya los números de julio se dieron. De hecho, mira, son los números que hemos estado comentando durante todo este tiempo. Aquí está. Estos son los números de julio. Y evidentemente, cuando den los números de agosto, vamos a tener la diferencia entre julio. Usted le va a tener los números de julio, le va a restar los números de agosto y te van a decir cuando entraron en agosto. Los números de septiembre no lo vamos a tener hasta octubre.